Hoy te convierto que muy triste vivirí Si tú algún día te llegases a marchar Estoy seguro que en tinieblas quedaría El alma mía sin la luz de tu mirar Hoy te convierto que muy triste viviría Si tú algún día te llegases a marchar Estoy seguro que en tinieblas quedaría El alma mía sin la luz de tu mirar Porque sin ti mi amor yo ya no sé ni dónde ir Tampoco dónde estoy Porque tú eres lo que tuve y tengo hoy Solo estaré y lloraré si tú te vas Porque sin ti mi amor yo ya no sé ni dónde ir Tampoco dónde estoy Porque tú eres lo que tuve y tengo hoy Solo estaré y lloraré si tú te vas Música Antes de irte tan solo te pediría, vidita mía que no me vayas a olvidar Que me perdones si me quisiste algún día, y en mi agonía no te dejaré de amar Antes de irte tan solo te pediría, vidita mía que no me vayas a olvidar Que me perdones si me quisiste algún día, y en mi agonía no te dejaré de amar Porque sin ti mi amor, sin la esperanza de tenerte casi loco estoy Porque eres todo lo que he sido y lo que soy, yo solo sé que moriré si tú no estás Porque sin ti mi amor, sin la esperanza de tenerte casi loco estoy Porque eres todo lo que he sido y lo que soy, yo solo sé que moriré si tú no estás Música Música Música